No creo, ¿eh, verdad? Ternura. No me digas nada. Pienso. Estamos viendo Triunfo del Amor. Gracias a Ariel Doble Poder. Limpieza Impecable. Pantene Fusión Naturaleza. Yo pensaba que era la mejor usando 20 céntimos. Incluso en el amor, cuando conocí a Mario, intenté de todo para conquistarlo. Eso sí, con dos perritos. Plumas para rituales de amarres. Huevos para mascarillas de belleza. Y cuando estaba a punto de comprar unas pelitas de la pasión, decidí llamarlo. Y así descubrí que los teléfonos públicos de Movistar son la forma más inteligente de usar dos perritos. Incluso si buscas el amor, porque ahora puedes llamar a celular.